¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a estar dando la bienvenida un día más a mi canal Pero en el día de hoy voy a estar enseñando uno de estos porque quieren ver lo que es la ciudad mía Entonces lo que voy a estar haciendo es, les voy a enseñar como mi maquillo como siempre Y luego los voy a llevar conmigo para que vean como me divierto con mis amigos Y para que de paso vean ya lo que es toda la ciudad de Vanez En el transcurso desde aquí de mi casa hasta la planita Que empezó a llover, no estaba entre mis planes por supuesto Pero bueno, ya veré como hacemos Vamos conmigo para que vean como está un poquito el tiempo Aquí los llevo Miren ¿Entre como siempre? Oye, lo mucho ¿De reggaetón? ¿De reggaetón? ¿De reggaetón? Oh, de hip hop Mi mamá está viendo la película Mi perro durmiendo como siempre Ay, subece un poco un poquito Y ahora les voy a enseñar como está el Tiempo Que está puesto en contra De que hagamos el vlog de hoy Miren Está súper, 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 súper lluvioso ¡Qué triste! Bueno, imagínense que por aquí pasa todo el mundo Que va para arriba, que va para la fiesta Un pequeño tour Por aquí por mí Por mi casita Ay, espérese Déjame cerrar Oh, pues Me agrega Esta es la sala Aquí, aquí Otra, 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 otra Por eso es una más especial Mi abuela Y ese es El tío Arte Arte, arte 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!